Inicia Raptor, 4x4, 4 entradas libres, en caso de réptica va a ser 4x4 con tema, primera ronda, 4x4 libre, inicia Raptor, contesta Moscova, van a ser 4 entradas, abre Raptor, cierra Moscova, ponme ese beat hermanito. Suscríbanse al canal de Pachón y pues les voy a presentar a la plaza de Oaxaca, manos arriba porque Pachón está grabando este momento, esa manita arriba está en la plaza, el honor oaxaqueño, y esto dice como inicia, 3, 2, 1, tiempo. A ver si solo gritas, o el tono, que en tono lo vomitas, cuando quieres ver como es que lo complicas, ves como te ahorco cuando quieres ver el fondo, tu te llamas Mosco y quedas fondo como Moscovita. Pero yo ya que te cuento solamente te conozco, demostrarle que eres bueno pero no le caes al rostro, no me llegas, no la pensas, no la tienes, no la cienzas, y si esto no me gusta yo me lo chingo de a fondo. Hieras ya de a fondo pero sabes que te duele, no quieres mirarte porque hay nadie que consuele, no quieres mirarme pero en el fondo te llegue porque llego hasta tu corazón, inclusive hiere. Hiere solamente cuando pierdo la autoestima, cuando hay gente que rapea y te solamente dice mentiras, esto de consuelo solamente te consuela, pues cada vez que consuelo cuando escribo otra rima. Otra rima pero sabes que no puedes dejar ella, forma que le puedes dejar con suela y otra huella, estabas consolando y yo soy una abuela y estaba con el sazón que te deja la caldera. Pero no lo entiendes solamente pone lo que sientes, es así hacerlo bien como se hace lo que vendes, sabes que tu solamente traes el eco y el eco de tu cabeza que te esta diciendo pierde. Pierde pero lo tuyo no vale, sabes como iba a arrancarle, soy Raptor en esta ocasión, yo seria Ford, porque no estoy en venta pero Ford sale. Ford sale solamente lo que tiene tu derrota, yo te pongo lo que pongo porque soy vuelto en la flota, mejor dicho solamente tengo esta bocota de que verán un dinosaurio con un mosquito de mascota. Tiempo, un aplauso para esto, abrimos fuerte, abrimos fuerte, muy bien, hermanos, jurado, salud, en 3, 2, 1, pasa Raptor Red, un aplauso para Moscou. Muy bien, hermanitos, ¿quién ganó el piedra, papel o tijera? ¿Quién inicia? Muy bien, Erizo, van a ser 4x4 libre, 4 entradas, abres tú, pierde la mouse, ¿va? Perfecto. Hermanito, ponme ese beat y que siga la fiesta. Esa manita arriba, esa manita arriba para mouse, hey, dale, dale, Erizo, ¿lo tienes? En 3, 2, 1, tiempo. Sé que el mouse es la mamada que viene por venganza, porque le gané desde la vez pasada. Quiere hacerse un nombre, hombre, la plaza me dio mi nombre y yo solo le hice a la mamada. Por eso me lo estoy ganando, aquí estoy rapeando, me estoy inscribiendo a pesar de estar pendiendo. Entonces, ¿cómo ya se acaba? Hermano, es mi venganza, pero le llamo la dulce venganza. Le llamas la dulce venganza en el presente, yo le estoy diciendo que le estoy pegando a la caja fuerte. Yo vengo del merca y si te entran mis dedos es porque estoy tumbando tus pendientes. Era la caja fuerte, ¿a poco ya no lo ves? Era la caja fuerte, la derrumbo casa de papel. Entonces, ¿cómo viene? Ya se agobia, es mi robo, es que tú me haces el robo de la historia. ¿El robo de la historia? No mames, te vas para la tumba, este tipo es una lechuza. Diciendo vengo más verga que nunca, tú pon la caja, yo con una R la derrumba. Pero la caja que no mames, ¿cómo se corrompa? Simplemente este nivel mejor que se rompa. Este me entierra vivo y salgo, yo sobreviví tapeándome la boca. Yo me corrompo, corrompo mis sonidos, corrompo mis sentidos, por lo que he existido. Pero nunca he corrompido mis ideales, por eso hasta ahora tengo los mismos amigos. Los dos amigos, hermano, te estoy matando, mismos amigos de que te están hablando. Pero sabes que no tienes razón, porque tus mismos amigos pueden provocar una traición. ¡Tiempo! Un aplauso para estos dos cabrones, un aplauso. Jueces, votos en 3, 2, 1. ¡Pasa Erezo! Un aplauso para Maos. ¡Pasa Erezo! ¡Inicia Maio! 4x4, 4 entrañas libre. Y vámonos Recio, ponme sequita hermano. Inicia Maio, cierra Amadeus. ¡Esta manita arriba, dale! Es neta que piensan que me va a ganar de forma honesta Si ganar a este güey le cuesta Porque no tiene respuesta Me ponen el deporte porque ponen a batallar a esta bestia Esta bestia en serio pero ya me la colía Tengo las ganancias guardadas en la alcancía Que de forma honesta gana esta porquería Porque soborneas a los jueces todos los días Pero no creo que lo puedas mamma mía Y si lo soborno no es con una fría Solamente es porque les gustan más las rimas mías En el tú no debes que dices de las frías pero ni refri tienes Entonces que hablas de eso cabrón Yo tengo una botella directo al cabezón Tiene una botella Pues entonces yo voy a dejar un mensaje en ella Pinche rapero sabemos que es básico es la botella para este náufrago Eres un corcho es normal que tengo el parte que te rompas que maltrate que yo vengo un kamikaze Este lo pongo en jaque mate porque es una botella de vino que lo saque De vino que lo saque Gabino pero parte Sabes que en mi camino no sabe mi arte Aparte que yo le gano a este hermano Felicidad con la botella lo dijo señor marrano Está bien que lo haya dicho el pendejo que le copias hermano Sigue su reflejo Este wey no puede que omita de seguro copia y pega siempre en hojas por eso la está en negrita Que comiste hijo de tu puta madre Mike, Amadeus, jueces, votos en 3, 2, 1 Hay una réplica Así que va a ser con tema Como tu cerraste Amadeus tu inicias El tema es talentos callejeros Inicia Morris, cierra Mike 4x4 Ahora si hermanito ponme ese bici Ya llegó mi carnal Un abrazo para mi carnal Un abrazo para mi carnal Ya llegó Esa manita arriba Dale Primera réplica Amadeus Güey Esta noche ya tuviste 3, 2, 1 Tiempo Lo voy a matar Lo voy a matar al Mike Porque creo que no tiene nada de habilidad Este wey es un chiste Talento callejero Porque vengo a escupir fuego Botella de diésel No No es un talento callejero Yo estoy parado en el crucero Esperando al camionero Haciendo de rapero Y llevando a mi casa Un chingo de dinero Un chingo de dinero Dice no mames mi hermano Pero no tiene ese silo Es normal que yo te gano Dice que tiene la rima dada con su bocina En el carro pura reciclada No mames Esta es una porquería Talento callejero Te muestro hoy en día Seca las paredes Mamá mía ¿Tú crees que eso lo hizo un pendejo que trabaja en galería? Eso pero feo No lo creo Él pasa una noche en el museo El talento es callejero Pero el verdadero talento es el del panadero Es el del panadero Porque no moldea las masas primero ¿Qué te espera rapero? Si en el callejón te topaste este verguero En el callejón Dice tiene la salida Pero yo cambio tu perspectiva Porque generarte siempre que en la calle De los valles centrales Hermano no puedes Tengo rimas Es que talento Allá están en el skate Hay también En los que juegan el play Talento Hay hasta donde los los que Lamentablemente eso no lo tiene él ¡Bien! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Jueces 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 Votos en 3, 2, 1 Pasa Mike ¡Bien! 1 para el magalá. ¡Bravo! ¡Bravo! Ponga la otra... Pongo papel o tijera... 4x4 libre, 4 entradas, ¿vale? Hermanito, me das ese favor. Oye, te pedo, wey. Banda, he visto que no dé ganas de apoyo a mi hermanito. Recuerden, no solamente soy yo, está atento, Hay muchas bandas que también hacen ese tipo de cosas, así que Golden es uno de los que está poniendo la prueba de que también se puede hacer estas cosas, así que por favor, mucha atención Golden, ahora es esta batalla hermano, ¿vale? Entra Shire. La labia existe en la rafia del profeta, por eso es que siempre he sido versos de pro de Tesla, la verdad que este güey es como la ropa de marca, porque en tu Facebook siempre vives de pura etiqueta, vivo de pura etiqueta y de la que sale de paca, patrocinado por la Antonia no es pirata. Che, cloaca, nosotros sí somos verdaderas, putas ratas. Este ritmo siempre se inclina, porque estoy en el under pintando las alcantarillas, entiendes que por eso tú eres el L-men y nunca la rafiarás como el L-men. No mames, esas rifas recicladas, eso que no lo escuchabas, me lo han dicho un chingo camarada, tú no pasas por el atoyac porque te da miedo el olor. Mira, si quieres otra mi canal, por eso es que siempre te la puedo tal vez procesar, porque la verdad tú eres el L-men, yo como Yagami, es el L-men. Y termina muerto por un Shinigami, ay que la aplauda que es un tatami, esas madres dicen Raptor y tú se las copias, eres el barato. Por eso es que siempre sueno estruendo, soy el Raptor Thor con rap lanzándote truenos, entiendes que por eso soy un estruendo, estruendos laboriosos que siempre yo te sorprendo. Hacer one, two, no es difícil, nosotros los ritmos como easy, si le hacemos todo en el graffiti, no mames, parece que te está cayendo al city. Me está cayendo tal vez al city, graffiti como elástico, eso es al cities, entiendes, este ritmo condena porque yo represento Oaxaca con marcas oaxaqueñas. Ay, si quieres te hablo de los M78, el foca y eso no te suena gracioso, no mames, es coloso, juegan con el tiempo y el tiempo no está de aquí, mugroso. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Abravo, hermano! ¿Y qué me perdí? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hay que apague el CV, no mames! ¡Hace que no hay señales, jueces! ¿La pateó? ¡Todos vieron este batallón! ¡A huevo, hermano! ¡Quiero que me den su voto! ¡Tres, dos, uno! ¡A huevo, sirve! ¡Un aplauso para todo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Por el mejor excelencia! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro entradas! ¡Libras! ¡Hacetelo, huevo! ¡Vamos a irse! ¡Hagan si sirve! ¡Dame ese beat! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa manita arriba! ¡Esta manita arriba! ¡Dale! ¡Ey! ¡Esta ucia! ¡La tienes! ¡Y esto dice tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Relajación! Lo que yo tengo dentro de la ley ¡Y este rapper no tiene reproductor ni play! ¡Ey! 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 El padre siempre te dice que tienes que hacer! ¡Ey! ¡Ey! Soy Manuel Jiménez Una secta ¡Ey! 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 ¿Cómo vieron esto, carnales? Pues esto, la cuenta de tres, dos, uno. Pasta, esencia, un ruido para postes. ¡Ruido! ¡Ah, te ganó, pendejo! ¡Muy bien, arranca, van! Y así son el tamaño de sus huevotes. ¡Oye, dale, Golden! ¡Dale, Golden! ¡Quiero un ruido, un ruido, un ruido! ¡Préndase! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba, Golden! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡En tres, dos, uno! El JTM, créanme que lo veo muy mal. Inclusive el rapper ya ni puede rimar. Vio mi nombre y se puso mal el canal. Pásenle una torta, porfa, porque se va a desmayar. ¡No mames! El chiste yo no lo uso. Eso es de reclusos. ¡Wey! Los huevos, sostengo lo que digo. Y no me tachan de puto. Yo sí tiro chistes, negro, pero siempre soy bueno. Porque sabes, rapero, que yo sí vengo al relevo. Te tiro chistes al chile, mi compañero. Yo los tiro para que aterrían mientras muero por dentro. ¡No mames! Sincero. Pobre, pide una limosna, el por diosero. ¡Wey! Si te gusta tanto contar chistes, métete al stand-up ahí, vas a recibir dinero. Un chiste, la neta, lo voy a tirar. No puede conmigo porque no es mi carnal. Alele, este rapero va a suplantar. Es un chiste, todos se rieron y los cuento mal. Y los cuentas mal. ¡No mames! ¡No tienes cuenta y esto dice! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Quién diría? ¡Vaya alegría! Que el Bani viene talentoso en este día. Cuentas un chiste mal en la cena familiar. ¿Y sabes quiénes se ríen? ¡Solo tu familia! ¡Sola mi familia, pero eso no está mal! Te tiro de tu vieja, te te pones a llorar. Tú pierdes tu moral, te tiro de ella y te recorto tu personal. ¡Te recortas! ¡Vamos, vay! ¡Te recortas! ¡Te recortas! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡No mames! ¡Claro que este puto no la hace! ¡Hágase a la verga que a mí no me complace! ¡Si tu morra fuera el sindicato 22! ¡Ya no abre porque la puta tiene muchas bases! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! Pues, ya vamos en tres, dos, uno... ¡A huevos, tenemos! ¡Un aplauso, segunda réplica de Octavio! ¡Creencias! ¡Muy bien! ¡Creencias! ¡Creencias! ¡Cerraste JM! ¡Inicias tú! ¡Cierra Bani! ¡Cuatro con cuatro! ¡Cuatro entradas! ¡Tema creencia! ¡Gracias, hermanito! ¡Esta vez se ruido! ¡Fuey, qué pedo, Juan! ¡En esta batalla! ¡Muy bien! ¡Esta batalla! ¡Vamos! ¡Está caliente! ¡Esta manita arriba! ¡Está caliente! ¡Esta manita arriba! ¡Esta manita arriba! ¡Esta caliente! ¡Fuevo! ¡Fuevo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Que eres puto! ¡Ahhh! ¡Eso creen las vecinas! ¡Las creencias! ¡No dominas! ¡Negro! ¡Rézale a lo que crees! ¡Porque hoy solo me ganas por una fuerza divina! ¡Hablando de creencias! ¡Creo que te dejaron! ¡Creo que al JM negro ya lo abandonaron! ¡Yo creo! ¡Que está muy fuerte este chamaco! ¡Creo que lo dejaron por un vato que no aguanta ni un palo! ¡Vale! ¡No mames! ¡Qué lío! ¡Que mi morra me dejó! ¡Pero no fue por un amigo! ¡Sabes que creo! ¡Que si tienes un pedo wey! ¡No lo digas! ¡Ella ha ido conmigo! ¡Pendejo! ¡La neta! ¡Eso es una mamada! ¡A mi no me han dejado negro! ¡La dejé en la cama! ¡No! ¡Que este rapero siempre finge! ¡Y para ganar el rapero siempre inventa chismes! ¡No mames! ¡Puede que no la honres! ¡Su vida gris la tornaste de colores! ¡Vamos! ¡Sabes que creo! ¡Que si hablas de ella en una batalla! ¡Creo que realmente nunca fuiste un hombre! ¡Vale! ¡Sabes que yo sí he sido un hombre! ¡Yo le he ido mejor! ¡Y me pago con el borde! ¡No puede conmigo porque no es el mejor! ¡Él cree en Santa Claus y al puto le dejan carbón! ¡No mames! ¡Su cabeza amanecerá en el río! ¡Yo confío! ¡Que nunca yo me meto en líos! ¡Yo creo! ¡Que si ella se fue! ¡Pues que se vaya! ¡Porque lo que nunca vuelve a mi perra nunca fue mío! En el JM créeme que yo encuentro fallas ¡No puede conmigo la neta! ¡Yo soy bien gandalla! ¡Yo creo! ¡Rapero que tú eres una mamada! ¡Nunca tú fue tuyo perro! ¡Si fue de la banda! ¡Ya! 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 ¡La conoces! ¡Vamos! 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 ¡Pasa JM! ¡Viva para el party! ¡Viva! 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 ¿Quién inicia? ¡Máte ese morro! ¡Este morro! Muy bien, inicia el hacker, 4x4 libre, 4 entradas, ¿vale? Ponme ese pita, hermano, inicia el hacker, cierra la juca. ¡Cierra la juca! ¡Pon los bimbas, güey! ¡Ey! ¡A huevo! ¡Río, río, río, río! ¡Más tarde con la pierna! ¡Ey! ¡Esa piche manita arriba! ¡Dale! ¿Cómo están, Andrés? ¿No tienes hacker? ¿Ya es tu bim? ¡Tres, dos, uno! Suena la R como la rumba, lo que pasa es que te me teme porque hacker lo derrumba. Yo te mando hacia la tumba, aunque quieras ritmo, tengo algoritmo y lo conecto en Bumba. Si no conectas en Bumba, tona, mi palabra siempre viene y detona. Este güey no me emociona, conecta tu Bumba o conecta tus rimas porque no funciona. Conecta tu mente también con tu boca para que no digas puras frances tontas. ¿Acaso no lo notas que sacas F por retrasado y por pobre idiota? Este güey no tiene nada en el momento, hablo de trabarse y hasta adiós el ejemplo. Este rapero no es el rapero del momento, tu momento fue ayer, yo me muevo cual monumento. Te trabaste y fue un ejemplo, porque el ejemplo lo dan los maestros. A ver, ponte en el contexto, que yo te hablo por cosas, tú solo usas subtexto. Güey, tú no eres rapero, eres el maestro, yo soy la cepa verguera, te hablo como quiero. Te hablo como quiero. Si no hay remur, no hay callejero. Baja, todo porque es esencial, no es cierto porque la calle no la voy a abandonar. Aquí crecí y aquí será mi final y la maestra yo siempre la pongo en su lugar. La maestra yo siempre la pongo en su lugar, pedante, pero tú ya no pasaste, creo que en la clase reprobaste. Bueno, sí pasaste, eres el morro que se sienta hasta adelante. ¡Bien! ¿Qué soy ese? A los que no se conocen. A los que flipa. Con eso ya me dio el gane, tío. Me dijo que pase. ¡Hostia! Votos en 3, 2, 1. ¡Pasa jaque! ¡Un ruido para Jucca! ¡Ay, Henry! ¡Puta madre, chico! ¡Chile su madre! Muy bien, entonces tenemos... ¡Nuestro machi! ¿Qué haces, Jucca? Inicias tú, 4x4, tema El Futuro. Muy bien, sigamos con esto, sigamos con esto. ¡Cuanten, por favor! ¡Está manita arriba! ¡Lave esa manita arriba para mis hermanos volván! ¡Yo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Este güey ya está pendejo. Si jugamos al básquet, yo muy mal te dejo. Porque en el básquet no me quejo. Me siento du y ¿sabes por qué? Porque hoy es el futuro viejo. Nada, nada, clama, clama, que me no me aclama. Porque yo al contrario vengo, me conformo como Sama. Sama todo lo que vengo, hago, me da la gana. Me comporto más culero que vender en Futurama. Que vender en Futurama, bro. Quiere ser como Ballesté, tener sus pasos de robot. Pero, bro, si hablamos con Red Bull, tu futuro no lo aseguró. Red Bull, Red Bull, Red Bull, presente. Todo lo que dice siempre me lo dicen siempre. Por eso no engañan a la gente. No dudo en que son el futuro, pero yo soy el presente. Ahí en octavo, seguro habías cagado. Tus sueños de llegar y tal vez haber ganado. Tú en Red Bull en esta no has participado. ¿Entiendes? Red Bull no es tu futuro, Red Bull es tu pasado. Es mi pasado. ¡No me ven, no me ven, no me ven! ¿Por qué está pasando? Hoy me rima en 3, 2, 1, tiempo. Es mi pasado, pero no tengas confianza. Porque por ese pasado siempre soy un pasado de enganza. Entiendes que perdiste toda la esperanza. Y en el futuro tu muerte no se paga con la fianza. En el futuro no se paga con la fianza. Gente, yo voy a ser muy diferente. Tal vez yo muera en el futuro. Y por lo mientras voy a disfrutar mi puta presencia. Pa, 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 pa. Se trabo ya con su rima. Por eso no hay vaginas. No completa la tarima. No sabe el lugar en el que camina. Entiendes que solo eres Max Fly por la puta gallina. Todo bien, se batalló. Un aplauso para mis carnales. ¡Buevo! ¿Dónde no lo dio? Porque yo lo atago en la gallina. Max Fly. Max Fly. ¿Cuántas veces más veces? ¿Cuántas veces más veces? ¿Cuántas veces más veces? Cuidado en 3, 2, 1. ¡Buevo! ¡Pasa acá que es contra acá que es la guía! ¡Buevo! 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 ¡Ahora empieza calle! ¡Un aplauso para el Lesperador! ¡Un aplauso para el mover! ¡Estos sí son buenos! ¡Estos sí son juegos! ¡Libre! ¡Como! ¡Buevo! ¡Tres! ¡Eustos 3! ¡Tiempo! ¡Más tiempo! ¡Cuando yo empiezo! Cuando le meto los ritmos en los procesos ¡File! Que es lo que pasa con esto Yo yo me paso de los ritmos Y claro que con esto va a ser más tu fiasgo ¡Dale! ¡El fiasgo! Me dice que asco, rap donde sea, siempre lleno, yo lo abasto Todo lo que quiera, siempre he sido el bastardo Pero llego aquí en los valles y me vuelvo su padrastro Claro que te vuelves mi padrastro, pero yo no te doy Ritmos en medio de horitas, tanto el micrófono, el apellido, claro, ahorita Tanto no lo representó, eres mi padre, pero de sangre, claro, que ahorita te falló Me falló, explico, que esos vasos sanguíneos los agarro de caballito Ey, sabes con esto, ahora, va por la arteria, pero te entra en la venosa Estás de la verga, Sandra, estás de la verga, mi pana Cuando yo le meto barras, me dio de la semana Quiere meterle conmigo, ego, inclusive se para Pero para este caballito, este ganelo, no le pasa Vamos a darle de verdad, porque tengo calidad Aparte me das un chingo de hueva y ni habilidad Si hay en serio una caricatura, vengo a representar Como ponen a campanita, luchar contra Jogger Now Si no ponen a campanita, como lo pueden ahorita tanto Historia interpretar, como pueden a campanita Con esta mafanda, con esta mafanda, así de las barras Tú no te puedes concretar Si eso es cierto, con esto, aquí ya no hay remedio No es rama, es malcom, porque viene de inmedio Yo no me de te reconverso, no pueden conmigo Que lo tome en serio Si los versos que suelto, mi hermano, no los vas a escuchar en el exterior Un aplauso para estos dos Empiezo con tres palabras Y las palabras son Restaurante, YouTube y pared Repito Restaurante, YouTube y pared Son las tres palabras Un minuto, cuatro por cuatro Inicia Raptor, terminarizo Golden, por favor, hazme el turno Dale, entra esa manita arriba ¿Dónde está la manita arriba? Dale, yo no me levanto, que estoy ocupado Dale, dale, dale Vamos en tres, dos, uno, tiempo Empiezo El tema casualidad, no creo camarada Restaurante, hoy la primera entrada Era ganar todo donde te pegabas De una forma de YouTube, porque te revienta las placas De una forma de YouTube, pero yo tengo la red Coloreando tu sangre, eso que es la red Un restaurante por ser la red A la mujer, entrucha por la red Llega la red, pero ¿sabes cómo estaba? Cuando quieres ver manifestaba Porque cuando quieres ver todo lo que dijiste Este derriche, porque acaba como pez Trucha solo en mi ceviche Acabo como pez, trucha solo en su ceviche Canalla, en mi restaurante pura manta y raya Por eso, men, yo no le pegaría a la mujer Me meto al FL pa' pegarle a la pared El huevo, eso quiere ser así Cuando quieres ver en el free Solo con mis dosis ¿Sabes cómo puedes poner ese fin? Al final al honey, si le sirvió trabajar en tu cosmópolis En tu cosmópolis de este putín Me sé sus estilos y me sé sus skills Solamente es hablar la mamada Decir que eres una rata Pero en la Cleoaca soy el ratatouille Es cierto, pero ver que ya te irrita Quédale los pelos, te jala para bailar tu cocina Es cierto, mi nombre era Luis Y tu muerte es así, de raíz Luisito comunica Luisito comunica que está entre los negros Los negros le pasamos la pipa Pero no le paso la pipa al doctor Porque se muere de malilla Es cierto, eso es lo que pasa Pero sabes que la pipa al agua No te daba grasa O sea que no puedes cocinarme Porque yo soy un monaguillo Ganarte estaba papa Ganarme estaba papa, men Yo le estoy diciendo lo que por aquí puede pasar Me vas a contar de pintar Si yo pinto la pared Respeto 42K Un aplauso para estos dos cabrones Erizo y Naptor Rex Muy bien Jueces Votos en 3, 2, 1 Pasa Erizo Un ruido para el raptor Las tres palabras son Desarrollo, tormenta y olvido Hasta parece poema Desarrollo, tormenta y olvido Son las tres Las tres palabras Un minuto, 4 por 4 Inicia Shire, termina mal Va Repito Desarrollo, tormenta y olvido Golden, hazme la honor Empezamos Shire Tiene un ruido Y suelta mesa a base, carnal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Las manos arriba Desarrollo, tormenta y olvido Suben, amen Ya, 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 ya Súbale ese mil Súbale ese mil Dale, dale Súbale 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 Estaba como un yankee, no tuviste desarrollo Igual como la teoría que desarrolló Warwing Por eso es que no puedes conmigo en rap Siempre es como tu ex, un olvido detrás La verdad que siempre estás podrido en rap Y claro que siempre pierdes conmigo en el clan Neta güey, tú no mientas Yo sé que batallar contigo para esto es una tormenta Pero pa' que vean si es una tormenta No te mientas, es tormenta, pero ideas Tal vez siempre como ideas Porque soy como la grafitera pintándote una tormenta ¿Entiendes estas líneas que aparentan? Porque a veces los olvidos siempre quedan en las cuentas Pero bueno mi amigo, este no es un testigo No la ha clavado, por eso me llega el ombligo ¿Qué pedo? Todos son testigos Que tuviste un desarrollo, pero después un puto olvido ¡Bien! Un aplauso para estos cabrones Fueces, fueces Votos en 3, 2, 1 Hay una réplica, hay una réplica, hay una réplica Mike, inicias tú Muy bien, termina Shire 2x2 libres, un minuto Raptor, por favor, cómese vida hermano Súbelo si puedes, por favor Súbelo si puedes Dale Mike, 2x2, libre ¡Fuego! ¡Esa manita arriba! ¡Qué pedo plaza! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa manita arriba! ¡Qué pedo malo! ¡Tiempo! ¡Qué pedo malo! ¡Tiempo! ¡Esto dice 3, 2, 1! ¡Tiempo! Es un 2x2 dentro de esta tribuna Pero necesito un minuto para clavarme una Porque la verdad que tú me suenas obsoleto Diminutos, diminutos que siempre suenan completos Diminutos, diminutos, él se queda diminuto Por eso en este minuto yo le gano a este puto No le ganas tal vez al punto Porque te golpeé, quedaste rojo siempre por entrar a estos puntos ¡Esa huevo! Porque aquí yo puedo Tú me golpeaste tanto Pero resistí al igual que McGregor Y la verdad que la poesía siempre se emana Si soy el Mike lo golpean cada fin de semana ¡Esa huevo! Lo golpean cada fin de semana Y aquí me ven porque mi cara más vergaso aguanta Claro que siempre, siempre ya en la semana Haces canciones románticas ¿Quieres ser mana? ¿Quieres ser mana? ¿Qué pedo con las rimas maricas de este pana? Porque tú no consigues fechas ni con un manager Yo improvisaba como este, como un manager ¡Saaaa! Como un manager Hijo, en el ayer te quedaste Por eso no te ven Por eso es que siempre tú te quedas tan inerte Porque recuerda que el ayer siempre forja tu presente ¡Sabe! Y eso es algo muy cierto Él sí consiguió fechas por andar Pegado siempre al cuervo ¡Claro que siempre he pegado siempre al cuervo! Porque soy Orochimaru A veces tus casos resuelvo ¡Bien! ¡Bien! ¡Fueップ! Un aplauso para estos cabrón Erita chistir Pueden salgio Corren po' Jueces Listo 3, 2, 1 Otra réplica El raptor Inicia Shire Va 4x4 Ahora si el raptor Dame el cepillo Inicia la travesa Gracias hermano Me está manito arriba Me está manito arriba No tiene Shire Y ya te dice 3, 2, 1 Palomas volando Y no son iForts Porque te doy putiza Que eso es van bros La verdad que siempre te caes Ay bro Y este Mike no rapea Tal vez como el Mike Hall Rapeas de la verga Para ser sincero Lo sabemos todos Mi compañero Ya apagó el fuego Que yo aquí prendí Con la gente Por primera vez No queremos a los bomberos Y claro que siempre Tú eres como el Commander Porque yo prendo fuego En todas partes Soy el Ghost Rider Entiendes que por eso Siempre marco las calacas Porque a veces te prendo yemas Y quedas en calacas A huevo Pedacio de ojete Soy como el Commander Porque acá 47 Y acá nos faltan 43 ojetes Pero pues tú no nos faltas Así que vete Y claro que siempre No eres KO Commander Solamente vengo tan vez Con estas primas Que se expanden Este rap claro Que tal vez no es el Commander Lo dejen que yo Y después me dijo Mande Después le dije Mande Pero mamamia Mande Que pedo Que quieres este día Quieres chingar otra vez En este día No eres un rapper modelo Porque este es en la binatería Qué bonita rima Jueces votos en 3, 2, 1 Pasa mal Un ruido para el cine